¡Suscríbete! 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 Uy, 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 uy Vamos, vamos Oye, es complicado, ve, esos dos parro de neblan No, tiene que ser chata Es mala caída, ¿no? Es complicado de sobrevivir eso Vamos, hermano Ok, si no vas a estar ya Llegar los perros Voy a ir por la... Vamos por la... Vamos por la... Vamos por la... Vamos por la... Vamos, vamos por la... Ahora... Vamos por la... Vamos, vamos cara... Vamos sacar... Vamos, vamos bien Vamos, ah... No, ahí, ahí, ahí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!